Primera jornada de la Conferencia Anual de Desarrolladores de Apple. Tim Cook, consejero delegado de la compañía, fue el maestro de ceremonias del acto, celebrado por primera vez en casi 15 años, en San José, California. Una conferencia en la que el gigante tecnológico lanzó la actualización de su sistema operativo, el iOS 11, que llegará en los próximos meses y permitirá usar Apple Pay para enviar dinero entre usuarios. La compañía anunció además el lanzamiento de su nueva tableta iPad Pro, con pantalla de 10,5 pulgadas, 454 gramos de peso y una batería de 10 horas. Tendrá la misma cámara del iPhone 7 y llegará la próxima semana al mercado por 649 dólares. Mientras que el iMac Pro, un monstruo en cuanto a gráficos según la compañía, estará disponible a partir de diciembre por 4.999 dólares para su modelo más básico. Apple se subió al carro de los altavoces inteligentes y desveló HomePod, controlado por Siri, un dispositivo que asegura, calcula el tamaño de la habitación en la que se encuentra y adapta la potencia del sonido al espacio. Saldrá al mercado estadounidense a finales de año por 349 dólares. Además de presentar la tecnología AirKit, que permite a los desarrolladores la creación de aplicaciones con realidad aumentada, y contar que Apple TV contará con Amazon Prime Video este año, Apple anunció actualizaciones para sus ordenadores de sobremesa iMacs con procesador Intel Core de séptima generación. También hubo espacio para los nuevos MacBook Pro de 13 y 15 pulgadas, aunque sin grandes novedades en el diseño.